Dos ex integrantes de las bandas de rock Aquelar y Almendra, Emilio del Huercio, Rodolfo García y el jazzista Jorge Negro González elogiaron la estatura musical de Chango Farías Gómez. Bueno, el Chango Farías Gómez es para todos nosotros un hermano mayor, un hermano de la música, muy querido y muy respetado. Y además yo personalmente tuve oportunidad de estar muy cerca de él en muchos momentos, compartimos escenarios en los 80, compartimos escenarios al principio en los 60 y pico con Almendra, cuando él estaba en el grupo vocal argentino, un tipo siempre interesado por lo evolutivo, por lo nuevo y además de eso, con un sentido muy profundo de la tradición. Bueno, se trata de un músico genial, a mí me parece un músico irreemplazable de todo punto de vista. Estábamos hablando aquí con otros colegas y todos deseamos lo mismo, ¿no? La gente que se ha convocado aquí para despedirlo, que pertenece a todos los géneros de la música, hay rockeros, hay jazzeros, hay músicos del folclore, del tango, de lo clásico, en fin. Y eso es un poco lo que representaba a él, el que supo aglutinar todos los géneros musicales en uno. Somos amigos de toda la vida, nos conocemos, no sé, antes del año 60, imagínate. Hemos hecho cosas juntas, después nos juntamos haciendo cosas en el mismo lugar, él haciendo folclore, yo tocando jazz. Y es un referente realmente imposible de suplantar. Adiós, amigo, te vamos a extrañar muchísimo, nos vas a hacer mucha falta. Adiós, amigo. 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 Gracias.